Mira, a veces la gente que nos gusta no le gustamos y duele, pero no hay nada que podamos hacer No lo entiendes Si, si te entiendo Se que se siente cuando alguien no siente lo mismo Duele, pero no puedes obligarla a gustarle Dígale que yo estoy, estoy pensando en ella Dígale que no, no dejé de amarla Dígale que yo, lo di todo por ella Y mi corazón, aquí ya está llorando Dígale por qué, se tuvo que apagar Esa estrella que, nos hacía brillar Y dígale que yo, estaré aquí Si quieres regresar, me haría tan feliz Me haría tan feliz Me haría tan feliz Somos dos mundos diferentes Quisiste volar a otra galaxia de repente Te quise incluso cuando no quería a nadie más Pero en las cosas del amor, jamás se puede obligar Es que no puedo obligarte a quererme Si tú solo querías joderme Te aprovechas de mis sentimientos No te duele todo lo que siento Pero yo como idiota esperándote Otra vez aquí solo extrañándote La persona que más te quería Está sufriendo desde aquel día Supongo que a veces toca ser solo un momento En la vida de alguien solo un recuerdo Y si tú me dijeras que en verdad me amas Lo arriesgo todo por ti Dígale que yo estoy, estoy pensando en ella Dígale que no, no dejé de amarla Dígale que yo, lo di todo por ella Y mi corazón, aquí ya está llorando Dígale por qué, se tuvo que apagar Esa estrella que, nos hacía brillar Y dígale que yo, estaré aquí Si quieres regresar, me haría tan feliz Yeah Me haría tan feliz Dígale que no lo he olvidado Dígale que aún lo extraño Es que yo Yo no puedo vivir Bueno amigo mío, ya no vestes así Ya no estés sufriendo ni llorando Porque hija, ahorita mismo voy hacia ella Lo diré lo mucho que sufres por ella Cada día, cada noche siempre me lo paso Pensando en ella, ella No responde mis mensajes ni mis llamadas Es por eso que ya no puedo Ya no digas así que no puedes Con el tiempo se quiere regresar a tu lado Y ella, lo mucho que enojamos Lo mucho que lo sufres Se lo contaré Y sé que volverá a tu lado Siento que es ella El tiempo pasa rápido Y aunque más lejos estoy Y más me enamoro de ella Cada noche rezo por ella Y la pregunto en las madrugadas Como estará ella Ya no sobras así Ya no estés llorando Sé que regresará a tu lado ella Sé que llegará su debido tiempo Y será más feliz Más de lo que pensaba Bueno amigo mío Si eso es así Esperaré a ella Todo encuentro en ella Y no lo puedo encontrar En otra persona Tú sabes que lo amo Y sufro por su amor Bueno amigo mío Yo te ayudaré Por eso somos los mejores amigos Haré todo lo posible Para que tú y ella Sean más felices Más de lo que pensaba Cuando ella vuelva Serán más felices Más felices Más de lo que lo pensaba Porque tú Se llamas a ella Tanto sufrí Tanto lloré Cuando te perdí Ya fuiste aquel Ven y dígale que yo la amo Ven y dígale que yo la extraño Ven y dígale que no puedo más No puedo estar así Ven y dígale que yo la amo Ven y dígale que yo la extraño Ven y dígale que no puedo más Puedo estar así Recazabilidad Enamorarme completamente Quería una oportunidad De amarte siempre Tener una felicidad Aun cuando el mal se presente Vivir una eternidad al lado de tu mente Ay, ¿qué puedo hacer si mi alma te anhela? ¿Qué puedo hacer si mi cora te espera? Desagonizando, esperando una noche O una mañana que me digas que me amas Ay, corazón, eres tan terco Que sigo extrañando a esa mujer Que tanto la deseo tener Si así Ven y dígale que yo la amo Ven y dígale que yo la extraño Ven y dígale que no puedo más estar así Ven y dígale que yo la amo Ven y dígale que yo la extraño Ven y dígale que no puedo más estar así Que gran tristeza recorre por todo mi cuerpo Ya no soporto esto Necesito tus besos Porque siento una tormenta que quema mi alma Necesito tu alivio para calmar mi dolor Ay, mi vida Lo siento por insistir mucho Lo siento por enamorarme Mejorarme tan... Mejorarme tan... Gracias.